Buenos días a todos. Bueno, aquí estoy en el hospital. Ayer estuvimos en una intervención quirúrgica, una estenosis cervical. Una mujer de 77 años. Hoy vengo a visitarla. Está bien la mujer, bastante bien la verdad, solo que, bueno, está en su postoperatorio. Con un dolor, molestia en el dedo anular, porque se va a mejorar con un poco de corticoides. La intervención fue exitosa, no hubo ningún problema. Y saludarles desde aquí, que ya empezó la feria de Málaga, a disfrutar de la feria, a disfrutar de la familia, a disfrutar de todos los momentos que te ofrece la vida, porque uno no sabe a cuándo, ni cuándo, ni por qué te puede tocar ya no estar aquí. Así que a disfrutar siempre, siempre, siempre de todo, de lo bueno y de lo malo. Porque como dice esa frase que me encanta a mí, esto también pasará. Todo pasa. Pasa lo bueno, pasa lo malo, todo pasa. De alguna u otra forma. Les deseo un feliz día, feliz fin de semana, feliz puente. Disfruten, 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 disfruten. Disfruten de todo. Que mientras estén sanos, lo tienen todo. Adiós y un beso para todos. Chao. Chao.